¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quería enseñaros una compo que me he encontrado por Dragon 2 mientras estaba jugando Arena en directo. Es una compo que me llamó mucho la atención porque me la encontré en Dragon 2. Una compo que las dos veces que jugué contra ella no fui capaz de ganarle. Y me llamó la atención porque el Axie Main de la compo cuesta nada más que 50 dólares, ronda los 50 dólares, y la juegan también con Ena, que es un Axie gratuito. Me llamó mucha atención encontrarme un Axie gratuito en Dragon 2. Y quería hacer un vídeo enseñándoos la composición para aquellos que tengáis un presupuesto ajustado y que os apetezca jugar Axie Infinity. El tercer Axie que llevan es un Axie muy habitual, es una planta que la verdad no tiene... Creo que cualquier parte puede servir perfectamente porque el focus de la composición se centra en el Buckley, en el Mech, que os lo voy a enseñar ahora. Y nada, la planta cuesta 5 dólares en el Market. Entonces es una composición que por 50 dólares más o menos la tienes hecha y es una composición bastante competitiva. Antes de empezar con el vídeo, deciros que en la descripción de este vídeo tenéis un enlace que os llevará directamente a la página de NordVPN con un descuento para todos aquellos que uséis VPNs habitualmente. Vale chicos, esta es la compo en cuestión. Como podéis ver lleva un Mecha atrás con Twintail, Indian Star, el Scarlet Spoon, Tassels y en los ojos lleva un Gecko y en boca lleva un Kotaro. Los ojos y la boca es lo que más irrelevante me parece de este Axie. Ahora os lo voy a enseñar en el Market para que veáis un poco lo que hay. En el Front lleva una planta con Cattail para ponerse Town. Lleva algo de curaciones, lleva un Lotus. El Lotus me parece una carta bastante importante, sobre todo con el meta que hay con tanto Jinx, con tanto Curse Card. Lotus, para los que no lo sepáis, quita dos Curse Cards. El Pumpkin también está bastante bien porque es una carta de Shield. Y ahora a medida que transcurre la partida os voy a enseñar cómo funciona la composición. Pero antes de eso me gustaría enseñaros el precio de estos Axies en el Market. Un Axie igual que el de él está en 78 dólares ahora mismo. Pero creo que estaba incluso más interesante este de 55. Porque con el Silence Whisper siento que la composición esta solo te la conterean con venenos. Y creo que el Silence Whisper puede estar muy interesante para poder conterear esos venenos. Los ojos de Kotaro no es lo que más me gusta. Lo que más me gustaría jugar. Pero viendo que no hay ninguna otra cosa. Creo que este tipo de Axies sería el que más interesante me parece. Incluso este a lo mejor con Scar. Con Silence Whisper y Scar puede ser el más interesante. Pero ya se va a 100 dólares. Eso ya depende de cada uno. Y el Prom que está jugando el chico es... Bueno, chico o chica. Es algo así. Lo está jugando con Cucumber. Con Cucumber creo que cuesta 10 dólares. Pero es un poco sin más. O sea, realmente ahora veis cómo funciona el gameplay. Se da un poco igual jugar con Cucumber que jugar con Papi. Con Papi está por 5 dólares. Ya veis que es una combo muy barata. El otro Axie es un Axie gratuito. Le voy a dar al Play y os voy a ir explicando un poquito cómo funciona la composición. Bueno, en primer lugar las runas que lleva. Como podéis ver esta es un Leftover Potion. Sin más. Aquí lleva un Leaf Clock. Pero creo que es una de las mejores runas que puedes jugar si vas a jugar una planta aquí. Pero bueno, tampoco es muy relevante. Lo relevante de la compo es esto. Lo relevante de la compo es el Adaptative Program. Que dice que por cada carta de Shiel que juegues recibes 25 bonus Shiel. Y cuando recibas 99 de Shiel ganas 2 fragmentos de energía. Por otro lado tiene el Tassels. Que es un poder. Y lo que hace el Tassels es que cuando llegas a 300 de escudo. Cada vez que juegas una carta de escudo. Vas a aplicar un 40% de ese escudo en forma de daño a todos los Axies. O sea, haces daño en área. El Scarlet Spoon es muy interesante. Sobre todo contra compos como Rage. O como... Sobre todo contra Plumas. Contra Plumas se ve muchísimo. El Scarlet Spoon le conterea bastante. El Indian Star es God. Para cuando llegas a los turnos finales. Que cuando todos los Axies tienen 50 de vida no te puedan matar. Y el Twintail. Lo que hace con el Twintail. Que es el otro main part de la compo. Es que con el Twintail. Se lo duplica. Con el Magic Sack como acabamos de ver. Se duplica el Twintail con el Magic Sack con Ena. Y vais a ver que en late game es este bicho sin mortal. Porque literalmente se va a poner 400 de Shiel. Cada vez que le atacas tiene dos Twintails puestos. Te va a descartar dos cartas. Y te va a estar haciendo daño en área constantemente. Yo cuando me enfrento contra él por primera vez. Bueno, ahora está en Dragon 4. Hace un rato estaba en Dragon 2. Cuando me enfrento por primera vez contra él. Pienso. Que composición más floja. Porque estamos en el turno 10. Para ser una composición de Sustain. En el turno 10. Es que ya casi le maté a los dos primeros Axies. Pero claro. Lo que no me doy cuenta. Es que ahora me empieza a hacer daño en área. Y es inmortal. Ya lo vais a ver ahora. Aparte es que va ganando fragmentos de energía. Ya tiene 4 fragmentos de energía. Y yo es que me desintegro los Axies. Intentando matarlo. Fijaros. Lo intento con Little Peace. Lo intento con Risky Bird. Igualmente los otros dos Axies están prácticamente muertos. Pero fijaros todos los buffos que tiene. Lleva 6 Leafies. Que lo van a estar curando constantemente. El Kotaro le burstea más la energía. Y constantemente. Fijaros también que lleva en el... En Indian Star y en Scalish Spoon lleva el frasquito del Degrade. Que le da un 15% más de Shield. Es decir. Cada vez que juegue una carta de Shield. Cada vez que juegue una carta de estas. Se va a poner con... Ciento y pico de Shield. Más el 25% que le da la runa. 25% más este 15%. Pues imaginaros chicos. Le estará dando como 130 de Shield. Cada vez que juegue una carta de esas. Fijaros que aquí tiene 3 Twin Tails en la mano. 3 Twin Tails. No sé si uno de ellos era un buff. Me parece que puede ser un buff. No sé cómo hace para sacarse 3 Twin Tails. Creo que eso es un buff ¿no? Ah no. Son dos copias. Yo pensaba que esto era una copia solo. Son dos copias. Es decir. Se mete 3 Twin Tails. Y nada. Literalmente. Pues ya lo veis. Creo que sin el Tassels. Incluso me ganaría. Porque yo no tengo forma de bajarle 500 de Shield. Con un Indian Star puesto. Que me refleja el 95% del daño chicos. O sea. Literalmente yo. Me suicido contra él. Como podéis ver. Y encima tiene daño en área. O sea. Me parece una compo. Muy muy fuerte. A plumas lo counterea. A compos. No sé qué tal irá contra compros. Contra compos agro. Yo creo que también va bastante bien contra compos agro. Nada. Es una locura. Es imposible matar. Contrerasa casi cualquier cosa. Jugué otra partida contra otro equipo de este estilo. No la voy a poner. Porque creo que ya. Se ve bien como. Lo rota que está. Y se ve bien un poco la mecánica del equipo. Aquí ya tiro su render. La otra partida que jugué. Intenté. No matarle al front y al mid. Para no acelerarle esa rotación seguida del triple Twintle. Pero. Jugando AOE. Es prácticamente imposible. Simplemente se dejaba matar a los otros dos Axis y ya está. Yo no tengo forma de rushearle. Nada chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Me apetecía traeroslo. Porque me pareció una combo muy llamativa y muy barata. Si os ha gustado. Dejádmelo saber en los comentarios. Si queréis que analice otras composiciones. O si queréis que os traiga más equipos así de este estilo. Decídmelo también en los comentarios. Darle un like. Y suscribiros si no lo estáis. ¡Suscríbete al canal!